Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Más que lamentable saber que en nuestro país, este maravilloso país, en donde los que gobiernan tienen otra visión muy diferente a la gran mayoría de los que lo habitamos. México tiene seis, seis de las 50 ciudades más violentas del mundo. Y de esas seis, en Sonora tenemos a Ciudad Obregón. Bueno, una ciudad que hace unas décadas era un ejemplo en su productividad, en su desarrollo, en su belleza. Ciudad Obregón era la ciudad que todo Sonora presumía. Hoy matan a 10 en un fin de semana, asesinan a cientos anualmente. Hoy Ciudad Obregón es una ciudad peligrosa, muy peligrosa, en donde las autoridades han sido rebasadas por la derecha. En efecto, la vida de quienes viven en Obregón nada tiene que ver con lo que sucedía hace 20, 30 o 40 años. Quienes pueden abandonar la ciudad lo han hecho. Algunos se vienen de Hermosillo, otros de Plano se van del país. Aquellos campos agrícolas, seguros, productivos, ahora son peligrosos y muchos han sido abandonados. El famoso Valle del Yaqui, el Granero de México, la ciudad dorada por su trigo, o sus blancos campos tapizados de algodón, son historia. Como historia es la seguridad que algún día tuvo el sur de Sonora. Hoy Ciudad Obregón está en esa desgarradora lista de ciudades más violentas, y no solo de Sonora o de México, no, de todo el mundo. La pregunta es, ¿en qué momento sucedió esta desgracia? ¿En qué momento? Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes, mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. 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 Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.